Tengo que ser sincera contigo. Esto no fluye. ¿En qué? Lo nuestro que no funciona. Y es mejor que lo dejemos antes de que sea tarde. Antes de cenar incluso, ¿eh? Venga, hasta luego. Pero... Que yo solo quiero ser feliz, joder. Tener una mujer que me quiera. Tener una casa con jardín, hijos. Que esto no es un piso, esto es un paritorio. Y tú me quieres meter aquí a la fuerza y ponerme a pared como una coneja. No puedo conformarme solo con tolerarnos. Lo que quiero es que estés loco por mí. Solo quiero verte. Pablo, que esto se ha acabado. ¿Vengo en mal momento? No. Para que yo me aclare entonces anoche tú y yo... ¿Perdona? Si te di lo tuyo. No me acuerdo de nada. Intenta saludarme todo el rato, tanto, tanto que eras ciliada con él. ¿Te la tiraste, cabrón? Tirar, tirarme. ¿Te follaste a mi novia? Bueno, eso sí. ¿Qué haces? Memoria. No. No. Puedo vivir sin ti. No hay manera. ¿Te quieres casar conmigo? Es que no sé qué quieres que te diga. ¿Tú qué porcentaje de tías crees que hay para cada tío? Tengo un retraso. Mental. Las relaciones son como unos ordenadores. Si no funcionan, lo mejor es apagar y reiniciar. ¿Qué dices? ¿Qué dices? En el fondo soy bastante básico. ¿Y qué hombre no lo es? Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Pero es que empiece a logrear tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees mi lista, no? Puede. Pues estar muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. Estoy en la luna.